amigas qué tal mi gente bonita del mundo entero mire les quiero compartir es primera vez que compramos este producto el producto colombiano es un como les puedo decir un aso como se dice un ingrediente especial para hacer sancocho de pollo y lo compramos es primera vez trae todo básicamente los ingredientes que tiene y es primera vez que lo usamos compramos ese y compramos este de ajíaco miren qué delicia voy a aprenderme a hacer cómo se hace el ajíaco es práctico y fácil solo es de buscar la receta bien bien usted quiere usted quiere mamacita bello hermoso usted quiere comer y su gordito bello miren ya está miren qué delicia el color y huele riquísima riquísima sólo son piernitas esa en colombia le llaman elote mazorca trae yuca esa es plátano verde bien verde verde salió y ya pero vamos a ver qué sabor es porque usualmente uso condimentos sencillos sal la pimienta y este producto que me fascina miren qué delicia este también para hacer carne es riquísimo son productos colombianos pero bueno les quería recomendar este a ver qué tal voy a probar las ocho ahorita la misma voy a probar la sopa y a ver qué tal cómo quedó si cualquier cosa yo les dejo en los comentarios está deliciosa pero huele ex exquisita exquisita aquí la vela está en fila miren qué bonito color y sobre todo suele rico trae ajo trae cilantro cebollita bien picada ajo bien machacado y un poquito de pimienta y ese ingrediente y el otro ingrediente grisazón y perritas de pollo pero bueno les quería compartir eso a ver cómo quedó el domingo bendiciones que descansé usted quiere usted quiere estar en fila recibo poquito más o menos o un montón quiere un poquito quiere un pedacito de pollo dígale hola a las amigas tiene que te necesita contarle muchas cosas la nala se comió el cagado de mi abuelita se comió el cagado la nala el chalde de la compiuda se lo comió que barbariana nala está la ventimenda nada más cuidadito que venga departamento nala pero bueno vamos a probar la sopa sólo les quería compartir eso que a ver qué tal qué delicia le voy a agregar más cilantro y ya ayuda huele rico que descanse a comerse dicho